Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La pobreza bajó, pero sigue elevada. El DANE reveló que más de 1.400.000 colombianos salieron de la pobreza el año pasado, pero todavía falta mucho para regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Analizaremos el tema con Jairo Núñez, investigador de FEDESARROYO. Las dificultades para conseguir un carro. Por diversos problemas, ahora no solo es difícil estrenar carro, sino conseguir un vehículo de segunda mano. Hay escasez en los concesionarios. Analizaremos el tema con Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad Andemos. ¿Qué cambios habrá en Twitter? La compra de esta red social, un multimillonario negocio que constituyó la más reciente movida empresarial del hombre más rico del mundo, tiene pensativos a los usuarios en todo el planeta. Hablaremos con expertos para saber qué esperar. Comenzamos esta emisión con la noticia más importante del día y que tiene que ver con la pobreza en nuestro país. El DANE reveló hoy que la incidencia de la pobreza monetaria en el país bajó el año pasado, ya que más de 1.400.000 colombianos lograron salir de esa condición. Sin embargo, aún falta mucho para analizar por lo menos las cifras cuando hacemos esos comparativos con cifras prepandémicas. Veamos algunos de los datos más relevantes entregados hoy por el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Para el año 2021, como producto de la reactivación de la economía y sobre todo de la reactivación de los indicadores del mercado laboral acompañados con los programas de transferencias institucionales tanto a nivel nacional como a nivel local, vemos una corrección de la incidencia de pobreza monetaria que se encontraba a nivel nacional en 2020 al 42,5% al 39,3% en la incidencia nacional. Esto significa que el 39,3% de la población de cobertura nacional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en el año 2021 se encontraba en situación de pobreza monetaria. Rápidamente pasamos de ver 21 millones aproximadamente de personas en 2020 en situación de pobreza monetaria a ver 19.621.330 personas en condición de pobreza monetaria en el año 2021, lo cual corresponde a una reducción de 1.400.234 personas que salieron entre 2020 y 2021 de la situación de pobreza monetaria en todos los dominios que nosotros estamos presentando. Miremos cómo en el total nacional entre 2019 y 2020, el país tuvo un crecimiento de 5.5 puntos porcentuales de la incidencia de la incidencia de pobreza monetaria extrema llegando al 15,1% de la población y entre 2020 y 2021 reducimos la incidencia de la pobreza monetaria extrema o de la población en condiciones de inseguridad alimentaria de 15.1 puntos porcentuales a 12.2 puntos porcentuales a pesar de la evolución acelerada de los precios de los alimentos que vimos a través de la evolución de las líneas de pobreza extrema. Y para analizar estos resultados en la lucha contra la pobreza, quiero saludar al doctor Jairo Núñez, él es investigador de FEDESARROYO. Doctor Núñez, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Doctor Núñez, un poquitico más de 1.400.000 colombianos salieron de la pobreza. Muchos de ellos entraron otra vez a la clase media el año pasado. ¿Cómo le parece este balance? ¿Podemos decir que la cifra es positiva o es negativa? Víctor, la verdad es que las cifras tienen un componente como agridulce, porque si bien es cierto que la pobreza bajó con respecto a la cifra del 2020, en realidad con respecto al 2019 todavía estamos por encima del nivel antes de la pandemia. ¿Eso qué significa, Víctor? Que la pobreza estaba en 35.7%, subió a 42.5% y ahora la bajamos a 39.3%. Entonces, Víctor, nos falta más de la mitad de los hogares que cayeron en esta situación, porque antes teníamos 17 millones y medio de pobres en el 2019 y ahora tenemos 19.600.000. Es decir, que entraron 3 millones y medio a la pobreza en medio de la pandemia en el 2020, pero en el 2021 todavía, digamos, se redujo a 1.4 millones, pero todavía quedan 2.1 millones de personas en una situación que antes de la pandemia no estaban en condición de pobreza. Ahora, doctor Núñez, seguramente ustedes desde FEDESARROYO se han dado cuenta y que muchos indicadores, inclusive el propio Producto Interno Bruto, ya regresó a niveles prepandémicos. El año pasado tuvimos un extraordinario crecimiento económico. En fin, ¿por qué indicadores como estos en un contexto de prácticamente plena reactivación económica todavía la pobreza no vuelve, por lo menos a los niveles que teníamos antes de la pandemia? ¿Por qué salir de esta condición es tan difícil? Sí, Víctor, muy buena la pregunta y yo creo que es la pregunta principal que nos tenemos que hacer, porque como usted lo menciona, el crecimiento de la economía fue muy fuerte en el año 2021, tasas de crecimiento del 10%, pero sin embargo, la pobreza, digamos, tenemos el efecto neto, todavía tenemos 3.6% de pobres más en Colombia. ¿Qué sucede? ¿Por qué puede explicar que la economía crezca, pero la pobreza no baje? Simplemente que no hemos generado suficientes empleos como los teníamos en el año 2019. Y además, los empleos que se generaron, la mayor parte se creó en el sector informal y obviamente hogares que están en el sector informal pueden tener una propensión más alta a caer en niveles de pobreza. Entonces, el punto más importante es ese, tenemos que generar empleo. No solamente con subsidios podemos superar la situación tan difícil que se presentó en el año 2020. Ahora, ¿cómo le parecen a usted esas estrategias gubernamentales, inclusive la gran mayoría de los candidatos presidenciales, que para resolver problemas de pobreza buscan entregar subsidios que superen esa línea de pobreza? Y listo, problema resuelto, pero de fondo no hay productividad, no hay generación de empleo. ¿Cree usted que de pronto no nos estamos tomando en serio este tema? Porque es que usted acaba de decir la cifra, casi 20 millones de colombianos en pobreza, es decir, con dificultades inclusive para satisfacer sus necesidades básicas. Sí, Víctor, yo creo que para todos los candidatos la pregunta principal es si a través de los subsidios se rompe ese ciclo de pobreza estructural que tenemos en Colombia, esos 20 millones de personas, no las podemos sacar de la pobreza simplemente entregando un subsidio, porque las personas apenas le quitan el subsidio vuelven a caer. Es mejor concentrarse en dos cosas, lo primero la educación de largo plazo y lo segundo unos programas que generen empleo en el país, en el sector formal. Esa es la gran tarea, lo que pasa es que en medio de la pandemia teníamos que responder rápidamente, el gobierno lo hizo, los gobiernos algunos locales también lo hicieron. Pero esa no es la solución de largo plazo, es una medida de corto plazo que es necesaria, pero tenemos que sacar a 20 millones de personas de la pobreza y los subsidios no llegan a esa cantidad de personas y además el tamaño del subsidio no tiene la capacidad de sacarlos de esa situación. Entonces hay que concentrarse en el empleo para el mediano plazo y en la educación para el largo plazo. Pues sin duda los candidatos presidenciales deberían pararle más bolas a esta situación. Ahora, doctor Núñez, ¿la inflación qué tanto pesó en estos indicadores de pobreza? ¿Hay alguna influencia importante? Esa también es una pregunta muy importante. Si uno mira los datos que el DANE nos entregó, la caída en la pobreza principalmente se explica gracias al crecimiento de la economía. Sin embargo, la inflación tuvo un componente muy negativo para sacar a hogares de la pobreza. Incluso los datos del DANE nos dicen que si no hubiera sido por la inflación, la pobreza hubiera caído 1.4 puntos porcentuales adicionales a lo que nos presentaron esta mañana. Claro, entonces la inflación está jugando un papel muy importante. Ahora, no solo sobre los precios, también sobre otros indicadores del mercado laboral y estos de la pobreza. Ahora, pobreza extrema, 12%, es decir, si yo voy por ahí a algún lado y cuento 100 personas, 12 de ellas están en pobreza extrema, es decir, casi que ni se pueden alimentar. Doctor Núñez, ese indicador es muy alto si nos comparamos a nivel regional o no sé, históricamente en Colombia. Históricamente, para mí es un desastre, porque, Víctor, tenemos un nivel de pobreza extrema, hogares que no tienen la capacidad de comprar sus alimentos, de los niveles que teníamos hace 10 años. O sea, que todo lo que hicimos durante los primeros 17 años de este nuevo siglo se perdió una buena parte, se perdió los avances de 10 años. Entonces, Víctor, la cifra de pobreza extrema realmente es muy dolorosa, porque eran, en el 2019, 4.700.000 personas que no podían comprar sus alimentos, pasamos a 7.5 millones, 7 millones y medio, y ahora estamos un poco más de 6 millones de personas en Colombia que no tienen la capacidad de comprar sus alimentos. Entonces, eso realmente es lo más doloroso. Ahí, sobre esa población, se deberían concentrar los programas de transferencias, de subsidios, y sacarlos en el corto plazo de esta situación. Pero eso, repito, debe estar acompañados de programas de capacitación, de programas de empleo, para sacar, digamos, a 6 millones de colombianos que están dolorosamente en esta situación, Víctor. Es que son muchísimas personas, doctor Núñez. Bueno, una última pregunta. Me gustaría, de pronto, una opinión suya a nivel regional, porque ahí tenemos los datos del promedio nacional. Pero usted sabe que esos promedios esconden muchas inequidades y vemos cómo en algunas regiones, inclusive, la pobreza supera el 50% de la población y en otras, pues, relativamente bien, están con niveles bajos de pobreza. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Qué opina usted de esa desagregación regional? Bueno, primero que todo, tenemos que decir que hay unos departamentos en unas condiciones de pobreza, como usted lo dice, por encima de la mitad de la población están en esa condición. Eso, digamos, sabemos que está concentrado en los departamentos del Chocó, en el departamento de La Guajira, en el departamento del Cesar. Ahí están las zonas más críticas del país. Pero no podemos olvidar, Víctor, que donde más creció la pobreza fue en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, la pobreza subió 8.6 puntos porcentuales. Esos números redondos podrían ser 700.000 personas en Bogotá que entraron en la situación de pobreza que no teníamos antes. Después de Bogotá, está el departamento del Atlántico, con 8.4 puntos porcentuales adicionales. El departamento de Magdalena, 7.6. Pero también hubo algunos departamentos que lo hicieron muy bien. Por ejemplo, el departamento del Huila fue aquel que redujo más la pobreza en este periodo, 7.5 puntos porcentuales. De manera que también en estudios que hemos hecho, hay que concentrar las políticas en el crecimiento de la economía para que el sector privado invierta. Hay unos departamentos como, por ejemplo, el departamento de Córdoba que tuvo las reducciones más importantes en los últimos años. ¿Y qué puede explicar esto? Un sector público que manejó muy bien sus finanzas y atrajo inversión, atrajo a unos centros de manera que mejoró todas las condiciones de la población, mejoró el empleo, mejoró la gobernanza. Y de esa forma, los gobiernos locales aportan muchísimo a bajar la pobreza. Entonces, hay que hacer esfuerzos desde el nivel nacional y desde el nivel local. Hay entonces ciertos ejemplos que se podrían replicar a nivel regional. Doctor Núñez, como siempre, muy interesante hablar con usted. Muchas gracias por estos minutos. Víctor, muchas gracias a todos ustedes. Esa es entonces la fotografía de la pobreza en nuestro país. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, la DIAN realizará controles anti-evasión tributaria en sitios vinculados al sector turístico. Ya regresamos. Continuamos, regresamos a signo pesos. Muchos colombianos que no han podido conseguirse un carro nuevo han tenido que recurrir a la búsqueda de un vehículo usado como segunda opción. Sin embargo, ahora también hay muchísimas dificultades en este mercado del carro usado. Doctor Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad Andemos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Víctor. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Feliz noche. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, Víctor, con el tema de la pandemia, pues la cadena de suministro ha sufrido bastante, no solamente con los carros, sino con muchos productos que consumen los colombianos y los vehículos han sido afectados también. Los vehículos tienen una cadena de suministro bastante globalizada y los cierres intermitentes que han habido en las diferentes plantas alrededor del mundo, tanto de vehículos como de componentes, pues han hecho de que la consecución de vehículos en Colombia se haya afectado. Pero, doctor García, ¿por qué no me cuenta? Nosotros aquí siempre resaltamos generalmente las cifras de las ventas de carros nuevos y también, claro, las ventas de carros usados y como que iban ahí en una competencia, venían creciendo muy rápidamente desde el año pasado, rebotes impresionantes, en fin. Pero vimos que en marzo hubo un freno, tanto de los nuevos como de los usados. ¿Por qué no nos cuenta los datos de los usados puntualmente en marzo? Pues sí, efectivamente, en marzo tuvimos una caída. De todas maneras, la cifra que nosotros estamos viendo en marzo no es mala. En marzo el número de vehículos que se traspasaron fue de 95.242 unidades. No es una cifra mala. Sí es una cifra que se contrae frente a febrero, que fueron 99.000 unidades y que frente a marzo del año pasado también sufre una disminución. En marzo del año pasado se matricularon 103.800 vehículos. Pero cuando lo comparamos con los vehículos nuevos, el índice de número de traspasos por cada vehículo nuevo no se ha deteriorado. Digamos que la cifra que vemos en marzo de ese indicador es muy similar a la que se vio en marzo del año pasado. Estamos hablando de 4.4 traspasos, perdón, 4.6 traspasos de vehículos usados por nuevos. Entonces, ese indicador no se ha deteriorado porque, digamos, el mercado de su conjunto, viéndolo de nuevos como de usados, pues ha sufrido, digamos, los problemas de suministro. Claro. Doctor García, ahora, yo entendería que la cadena de suministros afecte al mercado de los vehículos nuevos, ¿no? Porque estamos importando carros sin estrenar para meterlos aquí en el mercado nacional. Pero ¿por qué afecta al mercado del usado? Si ya en teoría esos carros ya están circulando aquí dentro del país y el vecino me vende el carro o yo le vendo el carro al vecino. ¿Por qué esa cadena logística internacional termina impactando al carro de segunda? Pues, mira, porque generalmente yo entrego mi carro viejo para hacerme el carro nuevo. Entonces, si no tengo la posibilidad, digamos, de hacer esa transacción, pues yo espero, digamos, a que llegue el carro nuevo para entregar mi carro usado. Entonces, si hay, digamos, una correlación entre esas entregas de vehículos usados frente a la disponibilidad de vehículos nuevos. Esa es, digamos, la razón por la cual el uno impacta al otro. Claro, claro. Todo tiene consecuencias. Ahora, muchas personas con las que he hablado me dicen, mire lo que está pasando tan curioso. El carro de segunda, en teoría, inclusive cuando se lo saque del concesionario, ya tiene tres minutos de ser usado, se pega una desvalorizada tremenda. Pero en estos días, muchos carros de segunda están subiendo de precio. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes han identificado ese fenómeno que pocas veces ocurre? Sí, sí, sí es cierto. No lo tenemos cuantificado, pero efectivamente todos los precios están subiendo, Víctor. Todos los precios están subiendo debido a la escasez, debido a que hay una mayor demanda que oferta y la oferta afectada, digamos, por el tema de las disponibilidades. Entonces, eso es una ley de mercados. Cuando, digamos, hay un desbalance entre la oferta y la demanda, pues hay un impacto importante en los precios. Y eso es lo que hemos venido observando. ¿Hasta cuánto va a durar, digamos, este incremento de precios? Pues porque aquí hay una elasticidad, precio-demanda, donde los mercados cuando se exponen a incremento de precios, pues se castiga la demanda. Lo curioso que hemos visto acá es que los precios han subido, pero la demanda parece que no se ha visto impactada. Además, porque no hemos visto que hay en la encuesta que tenemos nosotros trimestral, Víctor, que hacemos, hay otro indicador también bastante interesante, y es que hay muchos pedidos pendientes por entregar. Es decir, gente que ya ha hecho el negocio, pero que no le han podido entregar el carro. Y lo que hemos visto es que en los próximos tres meses todavía ese volumen de vehículos pendientes por entregar es alto. Entonces, sí, lo curioso es que la gente no ha desistido, digamos, de su compra. Claro, saben de que si existe la compra, pues hay una lista de espera bastante larga y se le dan a otro. Entonces, aquí lo que hemos visto con todo este tema de la pandemia, porque esto ha sido originado por la pandemia y el impacto que ha tenido en la cadena de suministro, pues tendrá un tope, ¿no? Claro, claro. La gran pregunta es cuándo es que vamos a llegar a ese tope. No, es que sobre eso quisiera hacerle la última pregunta, y es el que tiene el carro usado y que se le está valorizando, valorizando, ¿esa persona no sea aconsejable que lo venda en este momento para que no pierda tanto valor ese vehículo de segunda, pensando en que de pronto en dos, tres meses van a caer los precios y se va a poder comprar un carro nuevo, no sé, o el mismo usado más barato, o eso es muy difícil de establecer en este momento? Pues mira, lo que pasa es que en la práctica es difícil, porque ¿en qué me movilizo mientras tanto? Sobre todo, digamos, ante una situación donde tenemos un transporte público pues precario, diría yo, escaso, incómodo, contaminante, inseguro en varios aspectos. Entonces, si yo cedo, digamos, si tengo la posibilidad de venderlo y tengo cómo solucionar mi problema de transporte, pues no hay rollo y lo vendo, y claro, sería un negociazo lo que tú dices, vendo alto en este momento y después espero que los precios caen. Yo creo que los precios se van a demorar en caer precisamente, primero porque no sabemos cuánto va a durar, digamos, el tema de la disponibilidad de producto que no creo que se vaya a solucionar en los próximos tres o cuatro meses. Yo creo que esto va a tardar un mayor tiempo. Entonces, nada, y muchos lo pensamos, Víctor, pero el tema es cómo soluciono yo, entre tanto, mi problema de movilidad. Ahí es donde está, digamos, el impedimento para hacer ese negocio que tú dices. ¿Qué tal ese fenómeno de precios? Dure un año más o un año y medio, eso no sabemos. Ahorita hay restricciones en China, en fin, nuevas restricciones. Doctor García, muchas gracias por su tiempo, gracias por este balance. Víctor, Víctor, muchas gracias por entrevistarnos. Un abrazo a todos. Fenómeno muy interesante. Entonces, están subiendo los precios de los carros usados en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el balance de los afiliados a las cajas de compensación familiar. Ya regresamos. Regresamos nuevamente a signo pesos con esta, que es la cifra económica del día. Es positiva, 9,9 millones. 9,9 millones. Y corresponde al número de afiliados a las cajas de compensación familiar en el país con corte de diciembre del año pasado. El balance entregado por la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, explica que hubo un aumento del 3% frente a los afiliados con que terminó el año 2020. El total de trabajadores aportantes a las cajas de compensación familiar fue de 726 mil colombianos. Y la DIAN anunció visitas de control a los establecimientos vinculados al sector turístico. ¿Qué buscarán en estas inspecciones? Los detalles los entrega el director de gestión de fiscalización de la DIAN, Luis Cardos Quevedo. Veamos. Precisamente en las verificaciones del cumplimiento de las obligaciones tributarias en establecimientos de comercio relacionados con sector turismo, hemos planeado la realización de 1,215 visitas a nivel nacional. Con el aspecto de verificar el cumplimiento de la tributación, cumplimiento de IVA, cumplimiento de impoconsumo, cumplimiento de facturación electrónica, todo en pro de procurar el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de nuestros contribuyentes, apostándole a la formalidad y garantizando el cumplimiento de las obligaciones por todos los colombianos. Seguimos adelante en este proceso, seguimos adelante en nuestra labor por una Colombia más honesta. Y en las últimas horas se confirmó una de las movidas empresariales más grandes en el mundo en lo que va de este año. Hablamos de la compra de Twitter por parte del señor, del magnate Elon Musk, el hombre más rico del planeta en este momento, quien pagó finalmente unos 44 mil millones de dólares para quedarse con la poderosa red social. ¿Qué va a cambiar en la plataforma? ¿Qué influencia, por ejemplo, tendrá esto en el campo político? Daniela Morales habló con varios expertos. En el mundo de Twitter hay una división de los que apoyan a Elon Musk y sus detractores. Por eso el mismo Musk ha hecho esta petición en su cuenta oficial. Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión. Por afirmaciones como estas, hoy las preguntas son ¿Qué va a pasar con la plataforma? ¿Con qué cambios podrían encontrarse los usuarios? ¿Y lo que pasará con el rastreo de los que están publicando los trinos? Frente a los usuarios va a haber, por lo que ha dicho Musk, una verificación de todos aquellos que estén participando como humanos en la plataforma. Van a abrir el código del algoritmo, lo que nos va a permitir entender por qué nos están llegando ciertos twitters, ciertos trinos recomendados. Y va a haber una moderación mucho menor de la existente actualmente. Y aunque sus críticos aseguran que este puede ser solo un nuevo juguete para Musk, según el discurso de este magnate, se empezaría por identificar y retirar a quienes manipulan la información para desinformar. Hay quienes están a favor y estos dicen que pueden venir muchas cosas buenas, como la eliminación de los bots, este software de envío masivo de mensajes que termina alterando la opinión pública porque crea tendencias falsas. Otras herramientas nuevas en la plataforma de las que se ha venido hablando es la posibilidad de poder editar los trinos que se publiquen, lo que para muchos generaría un riesgo a la hora de consultar la información en la plataforma. La libertad de expresión y los bots. Para Elon Musk, Twitter es muy restrictivo con la libertad de expresión y si él decide hacer cambios a su gusto, podríamos esperar una mayor libertad con todos los riesgos y los temores que esto conlleva. Twitter fue comprado por Elon Musk por 44 mil millones de dólares. El precio por acción es de 54,20 dólares. Musk también busca sacar a la plataforma digital de la Bolsa de Valores de Nueva York. Claro, porque él se queda al final con todas las acciones. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar sigue escalando cada vez más cerquita de los 4 mil pesos. Tasa representativa para mañana, 3 mil 947 pesos con 63 centavos. Hoy subió más de 15 pesos el dólar. Petróleo obrente, de referencia para nuestro país, subió 2,88%. Se ubicó por encima de los 105 dólares por barril. El peso interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2 millones 70 mil pesos por carga. El índice MSCI Colcaba de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una muy pequeña caída de 0,04%. La acción más valorizada después de que se acabara la tercera OPA por esta compañía fue la de Grupo Sura con una ganancia de 5,63%. Y la acción que más cayó fue la de Terpel con un retroceso del 5%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fasecolda reveló el balance de las primas emitidas por las compañías aseguradoras durante el año pasado. En total, fueron emitidas primas por 35,4 billones de pesos con B. Eso significa un crecimiento del 16% frente al balance del año inmediatamente anterior, en el 2020. De ese total, las primas emitidas por materiales, por daños materiales, sumaron 16,2 billones de pesos. Por el grupo de personas y seguros de vida, 10 billones de pesos. Por riesgos laborales, 6,4 billones de pesos. Y por conceptos de rentas, 2,6 billones de pesos. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerden, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.